ahora sí hola chicos buenas tardes bueno vamos a comenzar con la primera práctica de lo que sería nuestro javascript pero desde nuestro dispositivo móvil bien entonces lo primero que tenemos que hacer es meternos al play store y descargar la aplicación que se llama dry script es la primera que tenemos aquí la descargamos la instalamos y ahora tengo instalada le damos permitir aceptamos todas las configuraciones que vienen por default y listo posteriormente qué es lo que vamos a hacer es crear nuestra primera aplicación en este caso muchachos vamos a hacer el de hola alumno de iteca bien para crear esta aplicación simplemente tenemos que darle un presionar sobre el botón de los tres puntos y elegimos la opción new posteriormente en la ventana de nueva aplicación le vamos a poner nombre a nuestro archivo que se va a llamar práctica 01.html y abajo en el formato del archivo vamos a elegir el formato html posteriormente le damos un clic o presionamos el botón ok listo vemos que nuestra pantalla principal ya parece práctica cero uno punto html lo que tenemos que hacer posteriormente es presionar o sostener sobre el icono y elegir la opción edit ahora sí y aquí aparece todo el código que en este caso en cada página nueva va a aparecer la cual no nos va a servir porque vamos a empezar desde cero por lo tanto lo que tenemos que hacer es borrar todo el contenido y lo vamos a hacer presionando dos veces sobre el yo yo este círculo azul salen posteriormente sobre la de la parte derecha en el botón de las cuatro flechas no volvemos a hacer hasta que salga no quiero no quiero no quiero vamos a verlo ya está y borramos todo el contenido lo cortamos a ver qué hacemos con él pero el chiste es borrarlo para empezar de cero y posteriormente ahora sí vamos a escribir nuestra página de javascript comenzando con el signo de admiración y en mayúsculas top type html cerramos nuestra etiqueta y escribimos todo el código html enter 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 después el hit posteriormente el título que va a ser ejemplo cero uno de javascript cerramos el título cerramos el título y cerramos el título y secamos la misma otra parte del giro es importante entonces aceramos la misma en la misma parte del 2016 cerramos el título y abrimos la parte del script empieza con script language y entre comillas javascript deben de tener cuidado durante esta escritura muchachos porque un espacio de más o de menos va a ser que nos marque error después vamos a poner la función función que se va a llamar saludo saludo abrimos, cerramos paréntesis posteriormente la llave que abre es buena recomendación que cuando abran la llave luego luego pongan la llave que cierra para que no se les olvide y en este caso regresamos una línea más y poner la instrucción alert que es la que nos muestra un mensaje el cual debe ir entre paréntesis y comillas quien en este caso va a ser hola alumno de ahí de aquí lo que vamos y cerramos las comillas el paréntesis su punto y coma listo posteriormente cerramos lo que sería la sección del script la sección del script diagonal ahora sí cerramos la etiqueta abrimos la parte del body body cerramos su etiqueta si se darán cuenta es algo lento esto pero pues de modo al no tener computadora usamos este dispositivo y ahora ponemos la instrucción input para crear un botón input type entre comillas y el signo igual le vamos a poner botón le ponemos el value o value como quieran mencionarlo ustedes entre comillas presiona aquí presiona aquí presiona aquí cerramos comillas y después le ponemos el evento o un clic y después del signo igual le vamos a indicar entre comillas la función que quiero que mande a llamar que sería la de saludo abro y cierro paréntesis cierro las comillas cierro también la etiqueta y listo ahora sí ya cerramos por último nuestra etiqueta body y la etiqueta html listo ya quedó nuestro primer programa esperemos que no haya ningún error si ya me di cuenta de uno que está aquí arriba que es lenguaje deben de tener mucho cuidado con los los errores de contra el dedo muchachos parece que está bien ahora sí para ejecutarlo simplemente tenemos que presionar el botón con el triángulo de la parte del medio es este y listo sale nuestra pantalla que dice presiona aquí bueno simplemente presionamos y sale un mensaje hola alumno de ITEKA le damos o presionamos el botón aceptar y listo para terminar nuestra ejecución del programa tenemos que presionar muchachos de nuestro menú que está en la parte inferior el cuadro para que cerremos esta ventana y regresemos al al programa de android porque si lo lo cerramos o le damos regresar se cierra toda la pantalla y tenemos que volver a ingresar y listo ya quedó el programa automáticamente se va guardando cada vez que yo escribo información sale entonces con ese botón del triángulo ejecutamos mi programa o mi página de internet si quiero cerrar mi página de internet presiono el botón del cuadro elimino la pantalla y regreso a mi ventana de el droid chicos espero que con esta pequeña explicación veamos como vamos a crear nuestras páginas de javascript desde su dispositivo móvil si pudieran adquirirla o conseguir una computadora sería un poco más rápido por los errores de control pero bueno yo confío en ustedes muchachos por mi parte es todo gracias chicos nos vemos en el segundo ejemplo que ya saben cuál es el del trapecio así que váyanlo estudiando por favor muchachos gracias nos vemos la próxima vamos a ver